Aquí lo único que había era el campo, la ganadería y nada más. Había que tener 14 cabras, 14 ovejas, el que podía tener cuatro vacas y el que tenía una tenía que juntarse con un compañero y enrubar las dos vacas para ir a las dos vecinas. Y el que tenía dos parejas, enrubaba las dos parejas y salía a las dos parejas. Había más gente en el pueblo, ¿no? En las primeras selecciones había 750 con derecho al voto. Las primeras selecciones cuando Adolfo Suárez. ¿Y ahora cuánta gente hay más? Ahora hay, a lo mejor, un promedio de 250 o 300. Unos 300, no hay unos 300 a lo mejor. Y viendo aquí en invierno, unos 250 o 300 en invierno. Sí, con derecho. Bueno, que no están aquí todos los años. Pero en unas selecciones es lo que hay, un promedio de eso. Se diría la agricultura. Sí. Sí, de cabras y ovejas. De todo, un poco. Y de eso. No había otro. Había que hacer, había que hacer de todo. Porque es que, si no, esta zona ha sido una zona muy pobre. Se estrellaba el pan en las heras. Las vacas. Con las vacas, saliendo vueltas. Eso es la rovia. Muy bien. Y pues ya empezó un poco la evolución. Yo y otros, es más, compramos una ventadora ya para la industria, para poder… Porque antes se limpiaba con el aire. A mano. A mano. Con viento. Con el viento. Con el viento. Con el viento y el viento. Trajimos la ventadora y después vino la pilladora y ahora la correntadora. Antes usaban el trillo. Antes de llegar las máquinas, yo recuerdo que la trilla con vacas había una costumbre y era que era la jera vuelta. Que primero se trillaba una parva. Bueno, eso luego. Se trillaba una parva. Se ayudaban los familiares. Pero hay con vosotros que… Sí, nosotros, en la familia, sí. Lo hacíamos. No, pero lo hacía más gente, ¿eh? Sí, hacía más gente. Y luego, porque si venía el tiempo mal o llovía, era un problema muy grande porque el trigo se nacía y luego ya el trigo no valía y la paja se ponía con mayor… Negra. Se nacía negra. Sí. Entonces había que… Se abriaba. Se abriaba. Se abriaba. Se abriaba la meda. La meda eran los montones de trigo que las ponían preparadas de manera que cuando llovía el agua cayera y no penetrara la paja y se pudriera el trigo. Pero una vez se abría la meda había que trillarlo muy rápido porque era cuando era muy peligroso. Entonces se juntaban familias y se ponían a ayudar el que tenía la meda abierta y estaba trillando para terminar enseguida. y luego se abría otra meda. Y a eso le tomaban la gerabuelta. Bueno, eran cuatro familias. Cada uno tenía su parva. Claro, sí. Mi padre tenía su parva. Pero sí que es verdad que a veces se pasaba… Sí, pero había muchas familias. La gran mayoría de las familias. Y en vez de ser una pareja se… Se juntaban cuatro y cinco. Exacto. En la parva. Que la parva era grandísima. Sí, sí, sí. Para terminar, para recogerla. Sí, pero yo recuerdo que había varias. Pero decían que era solamente en vuestra pareja. Pues nuestra familia. No lo sé. Yo me acuerdo de más que… Por ejemplo, Manolo, Benito, Mariano… Sí. Se llevaban en la misma era. Sí. Juntos. Juntas las medas… Sí, yo casi se llevaba con ellos. Que yo le ayudaba a limpiar, le ayudaba todo. Sí. Tú tenías la meda muy cerquita de… Pues por la banda de abajo. Porque era de las mismas hermandades. Sí, pero era… Se ponía por familias. Luego la era, que la tenían que preparar antes de traer el trigo… Ahora es un buen y deportivo. Segarla con la guadaña tenía que estar muy preparada para que el trigo no se naciera en la tierra. Bueno, eso era un sitio delicado para… Había que guadañarla primero para quitarle la… Estaba prohibido pasar con carros y vacas por ella. Porque yo, siendo un niño, fuimos a buscar unos pedruscos ahí a una finca… para que no perraga nadie por ella. Con puestas. Con cagadas de vacas. Cuando ya había… se hacía un… ¿Cómo lo llamaban? Un encuentro de agua con la… Tierra. Se secaba… Se secaba… Para aislar… Se secaba… Para aislar… Para aislar… No se distingue… Para aislar… Para aislarlo del trigo… Eso… Digamos… Lo encalaban… Encalar es dar una patina… Con… Con esa mezcla… Para que el trigo quedara aislado… Y no penetrara la tierra y se naciera… Se secaba… Pero eso era… Era el día antes de… O dos días antes… De empezar a… Trillar… De echar el pan… Al… 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 Al trigo… El pan… El pan… Sí… Y entonces… Lo mismo estaba… Cuatro días… Ese… Sacaca de vaca… Pues salía… Debajo la paja… Y cuando… Había que barrer… Ahí ya no se barría polvo… Ni se barría tierra… Se barría… Por encima de… De aquello… Sí… Que quedaba finito… Vamos… Que quedaba como… Era… Un impermeable… Una imprimación natural… Un impermeable… Que… Y luego… Se barría con… Unas… Cosas que se cogían… Por el campo… Baleas… Baleas… Y unos… Udesos… Udesos… Y se hacían… Barreteros… Que… Se ataban con mimbres… Con mimbres… Y con aquello se barría… Y entonces… Allí… Ya operaban… Cuando se limpiaba… Ya operaba mucha más gente… El amigo… El otro… El otro… Se ayudaban unos a otros… Esto se llamaba la trilla… Esa es la trilla… Y en la trilla había una particularidad… Que… Creo que es importante mencionarla… Es que había que tener mucho cuidado… El que iba en el trillo… De recoger… La orina… Y la caca… Y llevabais… No… La orina… No… No… Sobre todo la caca… Pero la orina… La orina… Y se podía también… Porque la humedad esa… Nacía el trigo… Y llevabais un aparato… Una… Una bostera… Y sabes lo que se llevaba mucho… Los orinales… Que antiguamente… No había baños… Y se utilizaban los orinales… O una palajala… Una palajala vieja… Un cachal… Cualquiera… Los orinales viejos… Una lata… Y las herradas… Sí… Las latas… Pues eso es lo que se usaba para recogerle… Sí… Se le ponía un palo… Se le ponía un palo largo… Y tenía que ir… Cuando la vaca levantaba el rabo… Tenía que ir una persona diaria… Encima el trillo… Para eso… Para recoger la mierda y… Y arrear las vacas que se los separaban… Había que dar vueltas… Y luego… Era muy importante el que el trillo fuera muy cargado… De hecho… Se ponían a los niños… Sentados en el trillo… Para que el trillo pesara… Y pudiera romper mejor… La fibra del trigo… Hacer la paja… Eso se hacía mucho… Y… El palo… Con el que arreaban las vacas… Las iban guiando alrededor… Y les… Les pegaban… Para que no bajaran la cabeza… A comer el trigo… Que ellas tendían a comer el trigo… Les ponían un bozal… Pero aparte de eso… Llevaban… Una vara larga… Que se llamaba la guiada… Con una… Un pincho… Metálico… En la punta… Que le llamaban el ijón… No… Pero eso… Yo me acuerdo de verlo… Y ese bozal tenía algún nombre… Las cestas de las vacas… Las cestas de las vacas… Para que fueran comiendo… Comían las vacas… Lo que querían… Lo que querían… Lo que querían… Y las había muy… No, pero es que había vacas que se metían… Se metían… Y no… Y no caminaban… Y el yurigón… Y el yurigón… Que se le ponían la nariz… Para que cuando fueran a comer… Se quedara daño… Y no comieran… Eso también era cuando… Eso era cuando se amanceaban también las novillas… También… Pero en las parvas… Yo me acuerdo que era muy pequeña de verlo… Sí… Porque si no iban a comer… Había alguna… Porque era donde se amanceaban siempre las novillas… Sí… Trillando… Porque era un oficio… Que hacían muy fácil… Los animales… Porque cuando había que amancearlas… Había algunas buenas… Pero había otras que telan… Bueno… Después vino… La época de los tractores… Entonces… Yo al primero… Compré unos tractores… Unos… Trillos… Para trillar con cuatro trillos… Sí… Y dábamos vueltas y vueltas… Y vueltas y vueltas… Hasta que dejábamos… La miel… Pues menuda… O sea… Que lo hacíamos con unos tractores… Pero la liñadora… Y pues ya… Cuando… Aquello… Ya era… Poco agradable… Vino la cosechadora… No… Vino la liñadora… La liñadora… Mi hermano… Pero… Antes de eso… Vino… La liñadora… Que eso fue… La primera máquina que llegó… Fue la liñadora… 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 La liñadora… Claro… La liñadora… La liñadora… Que también tela… Cuando se había que limpiar… Una vez la parva estaba ya bien molida… Había que retirar la paja del trigo… Entonces… El trigo… Se ponía… En un montón… Que le llamaban… El muelo… Y había que esperar… Que hubiera aire… Para poder… Limpiarlo… Y se juntaba mucha gente… Con las… Esto… También es interesante… Y cuando… 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 Hubo aquí la riquiza… O sea… Que… Que en la era… Ponían un vedor… Para saber… Cada vecino… El trigo que cogía… Y… 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 Y pagaban… Pagaban por el… La cantidad… De kilos… Por ejemplo… 10.000 kilos… 5.000 kilos… Había que pagar al estado… O… Eso que fue después de la guerra… Sí… 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 Mi padre fue el vedor de… De esa era… Y tenía que… Lo llamaban… Todo el que… El que limpiaba al día… Pues lo… Iban a llamarlo… Para que viera… La cantidad de sacos… Que… Eso que… Que recogía… Y de alqueres… Que entonces era lo que… Claro… Lo que se… Llevaba alqueres… Era una… Y se sigue… Y yo… En mi casa… Aunque el alquere allí… Que yo ya… Todavía… Y dijo mi madre… Pero cómo lo vas a llevar… Si es con lo que medimos… El alquere… Sí… Que son 11 kilos… 11 y medio… 12… Por ahí… Sí… Era… La medina… Que se utilizaba igual… Para garmanzos… Para lubias… Para… Y se llamaba alquere… 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 Es una palabra… Resistiente de madera… Sí… Era… Después había otra medina… Que se llamaban alfanega… Que eran cuatro alqueres… Una panega… Una panega… Una panega grano… Tengo lleno… Eso decían también mucho… Claro… Y bueno… Lo del… La limpia también… Era muy interesante… Porque había aquí… Con las baleas… Se limpiaba… Caía trigo… Y había aquí… Las mujeres… Eso lo hacían los hombres… La argaña… Que se llamaban… Con las baleas… Que eran… Eran… Unos barrederos… Se llamaba entonces… Los barrederos… Que lo cogían de las retamas… De las escobas aquí… Y se dejaban secar… Luego se unían con el mimbre… Y se ataban… Porque eran muy flexibles… Y era con lo que se iban quitando… Los ocultorios del trigo… La buña… La buña era la pajita… Muy… Muy fina… Del trigo… Hasta que llegaba un momento… Que ya quedaba el trigo… Muy limpio… Y ya era el momento… De recogerlo en las sacas… Pero eso… Después… Para limpiarlo… Le llamaban… El pecho… Eso… Que se trataba… El pecho de… Ah… Del muelo… No, no… Primeramente… Es que el muelo… No, no… Primeramente… Primeramente… Hacían el pecho… Y era cuando las mujeres limpiaban el trigo… Claro… Y después… Al terminar… Todos… Decían… Para recogerlo… Para los sacos… Hacían el muelo… Claro… Eso es… Y entonces… Serían los sacos… Con el alquere… Coger… Y allanar sacos… De esa forma… Y yo… Una cosa… Y después… Con las vacas… Con el carro… Salían… A diez… A diez sacos… Y… Estaban algunos… Pues diez… O sea… Dos… O tres… O cuatro… Caminadas… De la era… A casa… Pero aquí… No se pasaba… De cuarenta… A cincuenta… El que más… El que más… De treinta… Y sacos del trigo… O sea… También se fabricaba el lino… Aquí… También se recogía el lino… Y luego hablaremos del lino… El lino es muy interesante… El lino es muy interesante… El lino es muy interesante…